La vida ha cambiado para 207.000 personas en el mes de mayo de forma positiva. Y esto me parece un gran dato y un buen resultado. Sé que hay personas que lo que pretenden es empañar este resultado y empañar la esperanza que pueden tener muchísimas personas de encontrar un empleo en el futuro. Quiero decirles que no lo conseguirán y quiero decirles que me parece una actitud ciertamente irresponsable cuando estamos obteniendo, insisto, una evolución del empleo que no se conocía desde hace mucho tiempo. En febrero de 2013 tocamos fondo en materia de paro y en materia de afiliación a la Seguridad Social. Y ahora lo que se está produciendo es precisamente que estamos saliendo, estamos saliendo adelante. Y los datos son estos. Y estos son los datos más evidentes que tienen que ver con ese gran cambio que se ha producido. Si alguien coge la evolución desde febrero del 13 hasta el día de hoy, ¿verdad?, de cómo ha evolucionado el empleo y el paro, verá que en todas las comunidades de España ha bajado, afortunadamente, el paro. Pero no en todas lo ha hecho con la misma intensidad. Por ejemplo, en Andalucía solo lo ha hecho el 10%, solo ha bajado el 10% en Andalucía, donde hay un gobierno de izquierdas o ha habido un gobierno de izquierdas y ahora hay un gobierno en funciones socialistas. Solo el 10%. La media nacional es del 16%. Las tres comunidades autónomas donde menos ha bajado el paro, insisto, desde febrero del 13 hasta mayo del 15, es en las comunidades autónomas donde el Partido Socialista tiene la responsabilidad de gobierno o gobierna en coalición. Canarias, Asturias y Andalucía. La inestabilidad de las instituciones no es buena para nadie. Y la inestabilidad política no puede convertirse en un elemento de riesgo para nuestra economía. Insisto, esto es clave. España, gracias a la estabilidad democrática y gracias a las reformas, empieza a ir bien. Va mucho mejor de lo que iba cuando nosotros llegamos al gobierno, aunque les pese a algunos, va mucho mejor. Pero, evidentemente, puede no ir a mejor si lo que hacemos es o optamos por instituciones inestables, o por pactos, en algunos casos, de perdedores, y por defraudar lo que ha sido la mayoría de la confianza de los ciudadanos a través de los despachos. Espero que en este cambio de cromos en el que están algunos, pues que se den cuenta que hay cromos que no se deben de cambiar con determinadas organizaciones políticas, cuando estas todavía siguen sin condenar la violencia y siguen dando amparo a determinadas tesis. Los que pitaron al himno de España lo que perpetraron fue un grave caso de intolerancia y de ofensa al sentimiento de la mayoría de los españoles. Yo espero que seamos capaces de desterrar de las instituciones deportivas y de los campos de fútbol todo tipo de intolerancia. Hoy la corona es más fuerte, hoy la corona tiene más prestigio, hoy la corona es más valorada y creo que ha sido un gran acierto, insisto, en su día la decisión, pero también la gestión que de este año ha hecho el nuevo rey.